Música Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene fina Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus debes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad Pasó la máquina corriendo voló No de cómo ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho me quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existir El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!